Ya no eres pan y vino Ahora que eres cuerpo y sangre Vives en mí Y de rodillas yo caigo a contemplar tu bondad ¿Cómo no te voy a adorar? Mientras te pierdes en mis labios Tu gracia va inundando todo mi corazón Por esa paz que me llena de alegría mi ser ¿Cómo no te voy a adorar? Señor Jesús, mi Salvador Amor eterno, amor divino Ya no falta nada Lo tengo todo Lo tengo a ti Ya no falta nada Lo tengo todo Lo tengo a ti Hoy te quiero contar, Jesús amigo Que contigo estoy feliz Si tengo tu amistad lo tengo todo Pues estás dentro de mí Después de comulgar me haces como tú Me llenas de tu paz En cada pedacito de este pan Completo estás Completo estás Y así te das Estás ahí por mí Porque conoces Que sin ti pequeño soy De ahora en adelante Nada nos separará Ya lo verás Ya lo verás Te escondes en el bar Y aunque no te puedo contar Y aunque no te puedo ver Te puedo acompañar Es mi lugar preferido Hoy quiero comulgar Abrirte mi corazón Así de par en par Eres mi mejor amigo No te puedo contar No te puedo contar Peroанием